Andes, portavoz de la Nación Ecuatoriana Viajamos por todo el Ecuador, éramos muchos equipos, varios equipos Hicimos equipo de aéreas, equipo submarino, equipo que viajó por todos los lugares más importantes del Ecuador Ahorita hay una estrategia de que lo que vas a ver ahora Se va a apoyar con un montón de planificación en redes Y de aquí más o menos hasta unos 4 o 5 meses más Que sale una nueva campaña que la vamos a firmar nosotros ahora Va a seguir saliendo al aire Es Ecuador